Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el gobierno federal destinará 32 millones de dólares, 579.5 millones de pesos, para apoyar a los deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024. Estos fondos provienen de los 246 millones de dólares confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante la administración de Rubén Morera. López Obrador expresó su satisfacción por poder brindar este apoyo a los deportistas olímpicos y paralímpicos, destacando la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos. Estamos actuando de manera responsable, no gastando más y ya nos iba a costar trabajo conseguir los fondos para apoyar a nuestros atletas en Francia y que seguramente van a ganar medallas, eso es lo que yo deseo, señaló el mandatario. El presidente explicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos depositó parte del dinero confiscado al ex tesorero de Coahuila a la Fiscalía General de la República, según un oficio enviado por el fiscal general Alejandro Gertz. Esta cantidad asciende a 32 millones de dólares, que serán destinados al instituto para devolver al pueblo lo robado y posteriormente al apoyo a los deportistas mexicanos. Devolvió dinero, es la primera vez que yo recuerdo en que nos devuelven dinero, porque eso salió de la hacienda pública de Coahuila y ahora el gobierno de Estados Unidos nos está devolviendo dinero. La Fiscalía recibió del Departamento de Justicia una cantidad. A ver si Laura nos manda el informe que me envió el fiscal Gertz sobre esto. Es bueno también que se entere la gente de que se está recogiendo, pues, no todo, porque saquearon mucho, pero sí, todo lo que podemos cobrar se está recuperando y esto, por ley, va al instituto que se llama para devolverle al pueblo lo robado. Yo tenía la preocupación porque ya estamos terminando y queremos dejar una administración, unas finanzas sanas y dejar presupuesto para finalizar el año y recursos para el presupuesto del año próximo. El gobierno mexicano se compromete a brindar todo el apoyo necesario a los deportistas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de París y espera que obtengan buenos resultados en la competencia. Los 32 millones de dólares destinados demuestran el compromiso del gobierno federal con el deporte y el bienestar de los atletas mexicanos. Y siempre les apoyamos a toda la delegación, a entrenadores, a todos los deportistas. y ahora estábamos preocupados, también para los paralímpicos, de dónde íbamos a obtener los recursos. Pero ya salió de que ya mandaron una parte, entonces ya tenemos ahí una obra. Bueno, pues no sé, ahora nos va a explicar de cuánto es, es una cantidad importante de dinero. Un tesorero de un gobierno de Coahuila, no quiero mencionar nombres, no tiene caso. El día de ayer se depositaron en la cuenta 32 millones de dólares, equivalentes a 579 millones 500 mil pesos. 579 millones de pesos, producto de la recuperación obtenida en el caso de Héctor Javier. López Obrador aclaró que esos recursos se enviarán primero, como marca la ley, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y de ahí se redirigirán para el apoyo a los deportistas olímpicos y paralímpicos. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Gracias. Gracias.